¿Y el viento habrá traído a nuestra invitante? Pero hay viento del sur y esto tiene que ser viento del oeste. Ah, viento con el viento. No la trajo el viento. No, a mí me trajo la bajada. La bajada. Lo mío es un caso de gravedad. Viene en bajada. Ustedes se tiran el... Sí, sí, me gusta allanarme, por eso vengo. Cuando necesita allanarse viene para acá. Sí, porque siempre dicen que allanarse. El propio cura que me asiste, que me maneja, que me administra. Que sería un manager, tiene... Como un personal trainer del alma. Del alma. Ah, muy bien, muy bien. Un cura que le administra el alma. Pero se ha jubilado. Se ha jubilado. Así que se juega a Cutralco. Cutralco. Ah, Cutralco. Cutralco, a la pampa. ¿Qué? ¿Y ahora quién es? ¿Tutralco en la pampa, no? ¿Y ahora? ¿En Neuquén no es? No, en Buenos Aires. Ah, porque se llama Buenos Aires, por ahí. ¿Tutralco? No. Cutralco. La pampa, yo me acuerdo que estaba... Pico. Sí. ¿Neuquén, en Neuquén, en Neuquén? ¿En la pampa, qué pico? Para allá. Sí, en Neuquén, en Neuquén. ¿En la pampa? Yo conozco Cutralco. ¿En la pampa, pico? Y hacha, son todas herramientas. General hacha. General hacha. General hacha, general pico. Pero, ¿y ahora quién administra el alma? General pico. Claro. General hacha. ¿Quién administra ahora el alma? No, él. ¿Y pero no se jubiló? ¿Y por internet? No. Ese, me... Ese, me... SMS. Pecado es nada. Pero está con... Está con toda la tecnología usted. Pero no le gusta que le mande pecados mortales, por favor. ¿Usted tiene pecados mortales? ¿Qué tiene? ¿Puedo creer? ¡Déjame! ¡Déjame! No, este... No se ponga así, no lo puedo creer. Déjalo pecar. No, no se me es que para eso. Los pecados mortales, dice el curito. No, esos no te los puedo... No me grites. Eso no lo puede subsanar. A través de la web. No se perdonan por mensajitos. No, esos no te los puedo, este... Voy a hablar así. Esos no te los voy a recibir porque tienen muchos gigas. ¿Muchos gigas? ¡Muchos gigas! No, doña Jovita, yo nunca imaginé que tenía pecados mortales usted. Y tan pesados. Y tan pesados. Tan mortales. ¿Quién le enseñó a usar el Twitter a usted, doña Jovita? Eso me intriga. ¿Algún nieto? El doctor. Ah, el doctor. Doña Jovita, usted está como muy... Muy carachera. ¿El doctor la tuitea? ¿La tuitea el doctor? No, yo soy muy arista. ¿Usted tiene Wi-Fi en el surquítero? No. ¿Sabe qué pasa? Que cuando... Cuando me instalaron los... Los equipos... El router. ¿Me pusieron un router inalámbrico? ¿En qué piso, bebé? No, usted está rara, doña Jovita. Está como en una etapa de... De la que está muy inquieta. No, sabe, sabe, capaz que sea una pantalla, porque tengo... Tengo unos sucesos que me... Conocí que conocí a un caballero que... Claro. ¿El de Buenos Aires? Sí. Sí, nos contó. ¿Sí? ¿Pero después se le borró? No. El famoso Venancio. ¿Apareció? Sí, pero es tan atento, tan atento. ¿Volvió a aparecer? Ah. ¿Por qué es tan atento, tan atento? Porque es venancio. ¿Por qué? Sí, porque... Usted fíbrese, fíbrese. Una mujer... Usted mire, mire, mire la estampa mía. ¿Ves? Está bien. Este formato ya no viene. Sí. Esto no se usa. Una buena imagen. El neto mío dice que es un viejo look. Ni en Polonia se consigue. ¿Ves? ¿Qué viejita de Polaca? Sí. Sí. Me han dado por Polaca. Este... Claro. ¿Quién le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Qué le atrasa el porteño? ¿De dónde? Y bueno, no es que te justifiquen, pero me dice... Lo que pasa es que sabes que pasa... Y se me hace, va. Se la rima. Este... Le dice Marijó. ¿Sabés qué es importante, Marijó? Así hablo el venancio. Le dice Marijó todavía. Marijó. Ahora, doña Comisa... Lo que pasa es que yo creo que tener todas esas partes del terreno de adelante, vamos a poner un machiquejo. La parte donde están los corrales, que se piensa un poquito ahí al Ministerio del Urbanismo, para ver, para las partes que se sea para poner, vamos a ver si pusen unos tres o cuatro cabañas y el machiquejo. Se quiere robar las cosas. A veces que le quiere hacer la villanera, ¿eh? Tenga cuidado. No, es que yo... No, me parece que... Un asesor mega raro es que le están ganando. Me parece que le quiere. Pregúntele a su nieto. Es muy acento. Venancio es que le pide que entierre el difunto. Venancio es el mismo que le pidió que entierre el difunto. ¿De la camisa negra? ¿Cuál difunto? El difunto de ella. Pero no está enterrado hace rato. Sí, pero ya no se acuerda, no la entierza. Ah, usted todavía no hizo el vuelo. ¿En su corazón no lo enterró todavía? ¿Cómo lo ha hecho? Claro. No, ya hubo un tiempo. ¿Por qué? Ay, bueno, porque los deudos. En este caso, la deuda. Sí. Tiene que saber mantener... Hay un... Un... Bueno, que oré, que oré, que se enfríe el titulazo. ¿Qué oré? El titulazo se tiene que enfriar. Se tiene que enfriar. Ya, ya, ya. Hace cuarenta años que no me inquieto. Cuarenta años. Ahora anda muy inquieto. ¿Y ahora cómo es? Anda muy inquieto. Desde adentro. No le ha burgado el porteño, ¿no? No, el venancio. No, porque usted dijo el otro día que estaba... ¿Qué? 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 La ha burgado. No, no. ¿Y entonces cuáles son sus pecados mortales? ¿Eh? Por ahora le está... ¿Cuáles son sus pecados mortales? Le está abordando los vientos por ahora. Mire, hermana Rosalía, el sol no le voy a contar los enviones, porque no, no, yo no sé. No sé, a esta altura ya casi que no se peca. Ah, claro. No se peca. Puede ser autora. Claro, autora intelectual. Sí. Queda toda la intelectualidad. No, se puede tercerizar el pecado. Ah, se puede tercerizar el pecado. El pecado se puede tercerizar. Y si quiere, le mando unos choros a la casa. Claro. No me va a hacer apología del... Claro, lo que parece el águi que lo que está borrando el venancio son las escrituras. Le quiere lotear los terrenos. Está borrando la escritura. Cuidado, le van a quitar el rancho. Escúcheme, ahorita. Ya no me lotes, le entrepierna. Escúcheme, ¿sigue con los perros o no sigue con los perros? Tengo el perro, el perro, el perro, tengo... ¿Tiene mascotas, tiene perros? Tiene perros, tiene perros, sí. Tengo, tengo gallos, tengo los perros, tengo... ¿Tiene uno que junta los huevos? No, fue... Ay, cuéntanos un huevo. ¿Cómo junta los huevos? Cuando pone los patitajes. Pero, ¿qué es, bobita? Esto es de todos los perros. ¿Y cómo se llama? Chicle, chicle. Tengo el chicle. El chicle. El cuerpo. Adivine cuál es más pegote. ¿Cuál es más pegote chicle? El chicle. Hay muchos son perros. Sí. Yo quiero, yo quiero tener perros de marca, pero... ¿Y el chicle? Ay, 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 no, ellos se embichan. Tiene que ser un perro choco, criollo, esas... Criollo. Esas cruzas, así. Son los más buenos, esos. Y tiene que ser mediano y... Tiene un perro pila. ¿Tiene un perro pila? Pero se sulfató. ¡No! ¿Conocés los perros pila? Muy, muy. No sabe. Es así, como el chancho, ¿eh? El chancho, sí. Y tienen, como se despido. Y no tienen pelo. No tienen pelo, pobrecito. Son calentitos, vos lo tocas, son calentitos. Son calentitos. El perro, mire, con dos perros pila se puede pasar a agosto. Yo me tapo con perros. Un perro para la... Un perro para el pecho. El perro que ve en el pecho tiene que ser un choco chico. Un perro. Con eso se sabe la... ¿Cómo? ¿Y en los pies qué se pone? Pila. ¿El pila? Un pila. Es como la bolsa de agua caliente. Claro. Yo, 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 ese... Yo tenía un bugweiser. Ah, eso es un perro. Yo no lo sacude así, se caliente y la refuma por el pico. ¿Cómo se llama? Es un perrito negro. Tampón de dao. Chiquito. Los blackberries. ¿Las? Un perro, blackberries. No, ¿sabe qué me gustaría comprar? Un boucher. ¿Un boucher? ¿Un boucher? No, no es una marca de perros. ¿Como el boucher? ¿El boucher? No. ¿Cómo sería el perro boucher? ¿Cuál es? No hay, porque hay cruzas. ¿Vio cuando han cruzado el de la Jiménez con un pastor alemán? Sí. Y salió un pastor Jiménez. Claro. El boucher y la ventrugas, vamos a estar. Usted lo que tiene es un perro de la zona, no más, no son de raza. Sí, son de la zona. Como los lentes, le conté de los lentes. ¿No? Creo que se me han vencido, ¿eh? No, se me han vencido los lentes. ¿Se le han vencido los lentes? ¿Qué las patitas qué? No. El aumento, ya no da más. Ah, sí. ¿Se le han vencido el aumento? Y me preguntó si era para lejos o para cerca. Y le dije, para acá, para la zona, ¿no? ¿Te quedo un ratón? ¿Te quedo un ratón? ¿Sabes que estamos de fiesta? Muy buen día. Porque a las cinco, ayer a la tarde, se armó una tropa linda rezando por el milagro que ha hecho el curito. El cura brochero. Sí, señor. Se ve que está habilitado y se ve que ya tenemos, hemos sido señalados en la trasla tierra. ¿Por qué le mandó un Twitter a Lagarto a usted? No le voy a dejar de preguntar esto. En el que le ponía esta mañana, my love. ¿Qué le pasa con Lagarto, doña Pobita? No, no, el, 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 el nieto mío. Sí. Digo, no le ponen eso, ¿qué, qué es eso? Y le ponen eso para que, para que yo, para que yo pique. No sé, no sé si le creo. Para que pique, pique. Y para que, para que me pare la producción y me diga, eh, vos sé. No, 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 no.